La cirugía constituye un pilar importante del tratamiento del cáncer de mama mediante la extirpación parcial, tumerectomía o completa de la mama, mastectomía. En el momento actual, cada vez son más frecuentes las cirugías conservadoras de la mama, si bien, tras una mastectomía, es posible reconstruir la mama, ya que las actuales técnicas quirúrgicas permiten crear una mama muy parecida a la operada. La reconstrucción puede ser inmediata, es decir, durante la misma intervención donde se extirpa la mama, o bien diferida, cuando se lleva a cabo un tiempo después de la mastectomía. Es importante que hables con tu cirujano plástico, él te ayudará a decidir cuál es la mejor opción para tu caso. En la actualidad, existen diferentes técnicas para reconstruir la mama. Reconstrucción mediante expansores. Consiste en expandir la piel para poder colocar posteriormente una prótesis en su lugar. Se introduce una especie de globo, expansor, que se va rellenando con una solución de suero salino hasta que la piel de la región del pecho haya dado lo suficiente de sí. Entonces se retira y se sustituye por una prótesis definitiva. Otras técnicas utilizan los propios tejidos de la paciente, por ejemplo, con tejidos abdominales, que permiten la reconstrucción de la mama mediante la piel y la grasa de la parte baja del abdomen, la zona situada entre el ombligo y el pubis. Estos tejidos pueden transferirse empleando el músculo rectoabdominal mediante un túnel entre el abdomen y la mama, llamado colgajo tram pediculado, o mediante técnicas microquirúrgicas, colgajo tram libre, colgajo diep, facilitando la reconstrucción de mamas voluminosas y con una caída natural. La piel abdominal se cierra dejando una cicatriz horizontal por encima del pubis, aportando el beneficio añadido de mejorar el contorno del abdomen. Otra técnica es la utilización de los tejidos de la espalda. Se reconstruye la mama empleando piel y grasa de la espalda, que es transportada hacia la mama movilizando el músculo dorsal ancho, llamado colgajo dorsal ancho. La zona de la espalda se cierra dejando una cicatriz horizontal que puede ser disimulada con el elástico del sujetador o bañador. La areola y el pezón se reconstruyen, por lo general en una cirugía posterior al de la reconstrucción mamaria con anestesia local. La areola puede reconstruirse mediante un tatuaje o empleando un injerto de piel procedente de la ingle. Esta piel se oscurece más que la de las otras zonas corporales y la cicatriz resultante es fácil de disimular. Para reconstruir el pezón se emplea la piel de la mama reconstruida.